bueno bueno gente bienvenidos a greco games bienvenidos a una nueva serie para el canal esta vez estaremos jugando mario y luigi super star saga es un juego muy bueno de nintendo 2003 como pueden ver y pues nada vamos a empezar por aquí estar y mario y luigi nueva partida empezar me disculpan ahi un poco es que el juego lo descargue y de donde lo descargue esta un poco poco loc bueno iniciamos aquí tenemos una emergencia vemos a luigi donde esta mario listo ya podemos controlar al toad y buscamos a mario por aqui donde esta mario aqui esta mario no esta mario de pronto esta arriba durmiendo la cocina mario no esta nada 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 una foto de la princesa siempre mario ahi friencionado siempre la frienzone donde esta la cama de mario y pues aqui no esta mario entonces bajamos y debe estar en la bucha mario y lo vio sin ropa que cagana jaja bueno mario ahi se vistió super ordinario y arrastra a luigi como siempre luigi ahi haciendo mario siempre haciéndole el bullying a luigi bueno ya empezamos acá este tipo peleas asi por turnos pues hay que darle a y a aquí brincamos para esquivar el ataque necesitan los de comandos de acción y pues nos vamos a ver si? entonces uno ataca aca normal si cuando estemos cerca cuando estemos cerca del enemigo si si oprimimos a o el boton que nos pidan pues vamos a hacerle mas daño si? un salto normal le quita uno pero si lo hacemos con el a hay oprimido encima del enemigo pues nos va a dar dos le va a quitar dos de vida no? vamos ahi le quitamos dos bueno y aqui nos enseñan tambien como esquivar los ataques no? y aqui le brincamos tambien lo podemos esquivar y atacar esto es como de mucha coordinación ahi vuelve Bowser no? no vuelve y dos por aqui no salta mismo y antes toma Bowser otros dos y no tenia mucha vida Bowser y ahi lo dejamos bueno ahi la princesa no puede hablar escope bombas cuando habla muy bien no? esta toda loca porque me calla para que deje de si no hacemos algo nuestro castillo va a soltar los pelos a verles bueno hay Bowser pidiéndole ayuda a Mario a Luigi nunca le piden ayuda porque Luigi es el secundario nadie lo quiere listo nos vamos me exploto el castillo porque la princesa se enloqueciaba y hablar listo aqui podemos hablar con el hacia la otra salida se fue corriendo aqui debe haber alguien mas que hay una que nos dice vaya Mario y te doy ya total jajaja como muy gay eso nadie salta como tu quien sabe tienen cuento esos dos venga leigo déjese hablar venga leigo déjese hablar si pues ya nos explican no no quiero volverlo si cuando el icono que tenemos arriba a la derecha si depende de lo que diga pues es lo que vamos a hacer no? aqui hay un hongo listo se lo devolvemos se lo devolvemos se lo devolvemos se lo devolvemos entonces es Mario y bueno volvamos y me regalo un super champiñon listo estos champiñones sirven para recuperar la vida a los a Mario y a Luigi cuando ahí tenemos otro champiñon de todas formas y un super champiñon entonces ya estamos entonces una tortuga toda loca listo maniévolo para allá a ver que se fue corriendo aqui como pueden ver arriba a la derecha podemos ver el icono noticias del reino champiñon la explosiva voz de la que alguien le robó la voz y Luigi es una niña que no quiere ir ahí dicen Luigi se queda en casa porque es gay que bullying a Luigi no? todo siempre no no alcanzamos hasta ya vamos a decirle a este a ver que nos dice a ver que nos dice que nos diga vamos a ver listo entonces por aquí que cuando esta el signo de acción encontrar algo entonces busquemos busquemos aqui esta encontramos algo no se que es pero vamos a dárselo que no se para que es pero en ese momento pues no podemos ver nuestro inventario asi que que me gustaria poder subir alla que me gustaria poder subir alla pero no alcanzo de alli tampoco esta muy raro ay si alcanzo listo vamos para alla pero tocan toda la esquina de echarle un brinco eso ahi esta vamos a recorrer todo lo que nos puede ayudar porque ahorita las peleas y todo eso entonces necesitamos todo lo que nos puede hacer de útil y ahi esta Luigi que vio Luigi bueno si bowser se fue por alla listo gracias Luigi pero cagada que no me ayude como siempre yo ahi haciendo todo ah pero ahi viene Luigi vamos a guardar por aca guardar y seguir jugando si que saben yo siempre guardo en los juegos en el emulador tambien puedo guardar pero prefiero guardarlo como para hacerlo mas real no? listo y nos dan un visto bueno hablemos con ella la montaña fue a fue a del bosque jiji y todas esas cosas listo vamonos porque abuser esta ahi adelante y necesitamos alcanzarlo ya guardamos ay ahora quien habla por ahi listo una maleta que nos podemos llevar listo 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 vamos a ver cien monedas listo jajaja todo miedoso ese Luigi este Luigi es mas gallina a veces pero es que nadie lo elige por eso es que es el 2 mentira Luigi Luigi es chévere Luigi es bien si esta aqui esperandolos a donde lo mande no? porque yo lo mande para aca listo turbo koopa esta esta bien los bwsers y aqui esta la tortuga que mande jajaja Luigi despidiéndose y lo confunden con que quiere irse jajaja una carga que cagada Luigi ahi llegaron menos mal que mande el que faltaba ahi para que se alineara y nos llevamos a Luigi de paso jajaja Luigi se escabullo ahi para el nuevo pues Luigi no? Luigi es como el el nuevo de reclutar va Luigi corriendo y se lo llevan que tiene que ayudar una vez en cuando que el Luigi ayude porque siempre Mario no aguanta esa cara de tristeza Luigi Mario y el bigotodo verde es que nadie lo toma ni enserio que cagada Luigi que ropa tenemos que ropa tenemos Mario tiene mantalones de trabajo y Luigi también pero Luigi tiene mas vida y mas ataque que Mario que tiene vaqueros de trabajo listo tenemos disque pasaportes muestra el ataque la defensa la velocidad y el bigote quien sabe porque nos muestran el bigote 7 experiencia y esta meta 10 de experiencia para el siguiente nivel listo vamos a ver que objetos tenemos champiñones tenemos 3 super champiñones y champiñones mejoras mas mitad de la vida listo y vamos a guardar por aca guardar guardar y seguir jugando si rapie limpie limpie turbo koopa almacenes 1 listo esperemos que nos marquen aca y listo aquí están mis koopas por aca podemos hablar aca osea para poner a a Luigi en la A y a Mario en la B osea para quien sabe para que pero todos tienen como caparazón rojo y verde y listo bueno que el de adelante A y el de atrás B sea el quien sea si cambiamos pues este y este serán no? esto no? bueno y por donde salimos? por aqui arriba listo nos vamos cambiemos a poner a a Luigi al frente que es el que tiene mas vida a Luigi al frente que es el que tiene mas vida no? 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 Entonces vamos a hacerlo en realidad, a ver si nosotros también podemos, claro que sí podemos, acá. Entonces sería A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, y se acabaron las monedas. Aquí no hay nada, ¿y por aquí qué hay? Nada de hablar mientras saco la foto, listo, pues nos vamos, nosotros dos, ¿qué pasa?, ¿qué pasa? Claro que sí, nosotros somos legales, ¿qué?, porque somos ahí plomeros y los visajes, entonces, ¿qué? Bueno, abrimos la maleta, ahí la tenemos. Claro que sí. No tengo foto, pero... Pero ahí estamos. Listo, no tenemos que esperar, pues porque va a ser unos diamantes, ahí vamos, es muy fácil. Listo sobre la marca, bueno, breve, hágalo realidad. Mijote verde. No puedo moverte nada de pulsar para posar, ¿de acuerdo? Tienes que aportarte, listo. Patatatata. Ja, ja, ja. Vale, ahora tienes que aportarte, listo. Atención. Patatata. Ja, ja, ja. Listo, ahí podemos hacer diferentes. Y pues vemos las fotos en nuestros pasaportes, ¿no? Ahí haciendo muecas. Ruija y todo. Estoy como, eh, y Mario todo asustado. Y vámonos. Otro champiñón que nos va a servir mucho. Y por aquí hay más cosas. ¿Usted qué hace acá? Ja, ja, ja. Vamos por un indicarme y caminó al reino del champiñón en aquella ocasión. Bien. Ahora te encuentro el ejercito de Bowser. Bien. Listo, este champiñón mejora. De bien nacidos es ser agradecidos, eso sí es verdad. Otro champiñón. Porque estamos full champiñón aquí. Vamos aquí y aquí hay un balde y lo rompemos. Aquí teje. Aquí hay alguien. Listo. No habla ni nada. Solo hay... Vea, 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 vea. Ahí tienen esa. La cuerda está de adelante. Bueno, hágale, hágale. Hágale, hágale. Nosotros no rompemos el balde. Listo, aquí nos van a enseñar como pelear, tenemos que hacerle pasito porque por eso los bombas esos se mueren, vamos a esquivar ataques, listo, vamos a ver quien ataca primero, a quien atacan primero, eso, ahí le digo, si hay también, si calculo bien el ataque pues también los puedo contraatacar, el ataque llama de Bowser, así no se admite el contraataque, hay ciertos ataques, si atacan cuerpo a cuerpo como este bien, pero si llama de una llama pues imposible contraatacar la llama, no? Listo, listo, vamos a ver, ataque, aquí, toma dos punticos, vamos a matar a este, uno y uno, eso, bien, bien, toma, toma muerto, y muerto, listo, fácil, fácil, bien, uy, bien, vamos, vamos, ya murió, gracias, gracias hombre por la instrucción, gracias, y ahora buscamos por acá, aquí hay otro barril, quiere romper el barril, si hágale, y otro monstruo, vamos a darle, vamos a darle, ataque, ataque, dos punticos por acá, y dos punticos por acá para cuatro, un puntico por acá, y hoy le toca a Luigi matarlo, y muerte, Mario sube de nivel, Luigi no, le faltan dos puntos, bien, 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 nos da más uno a bigote, yo todavía no entiendo para qué es el bigote, pero bueno, bueno, le podemos dar un bonus a, no moler, porque Mario sea el que ataque y Luigi el que defienda, se llama volver a Mario un tanque, y Luigi que sea el, digo no, a Mario, el que ataque, el que tenga muchos puntos de ataque, Luigi, pues el que tenga la defensa, ¿no? más fuerte para que resista más, ahora los Koomba están re locos, ah no, se la hizo, ahí se la hizo, es demasiado rápido, tengo que preparar todo, para entrar al reino judía bien, nosotros ayudamos, claro, estamos aquí para ayudar, Mario y el de verde, al Luigi nadie lo tomo en serio, listo, dale, listo, toma tu espichada, hay que aplastarlos para iniciar, para ser como los primeros en atacar, ¿sí? ¿sí? la pelea se hará potencial una vez que el monstruo sufra daño, ¿sí? pero si digamos ellos nos tocan a nosotros, pues nos hacen daño a nosotros, entonces hay que estar pendientes, ¿sí? si fallas el primer salto y el monstruo te va de atrás, ¿sí? no vuelve nada, muerte, y muerte, porque tienen 4 puntos y les quitamos 4 iniciales, vamos a Luigi, tal vez no, a Mario lo voy a volver fuerte, mucho ataque, y no mentiras, ahorita cambiaremos a Mario, porque a Luigi lo quiero hacer veloz, muy veloz, subirle un poco la velocidad a Luigi, y un bonus de 1 a la velocidad, bueno, no importa, ahí tenemos, ahí lo tenemos, y el otro ya está preocupado, ahí se quedó, ahí nos dio el de atrás, ahí, Luigi es una loca, que se dejó matar, y listo, pero no pasa nada, ahí viene, viene, muere, ahí viene, viene, muere, hay que estar muy concentrado en estos, ahí la fallé, por eso Mario se cayó, ahí fue, eso es, hay que estar muy pendientes, porque en un combate de verdad, donde la cague, así como ahorita, un monstruo de verdad, un Koopa o algo, si no sacaba, o sea, hay que aplastarlo, eso es verdad, pero el, que no, pero que no le den al bigotudo, o sea, al Luigi que está atrás, váyase con eso aquí, este reino judío se golpea a este álbum, podrá desescribir, listo, córrese, gracias, esto que es, esto, o sea, este, que es este cubo, no Luigi, Luigi no, no, no Luigi, no, tamarico, ahora Luigi, jajajaja, me confundió con la maleta, este Luigi es más gay bueno ahí está bueno ahí al menos sirvió de algo listo están atacando ahí soy todo loco a la bruja jiji nada bien jaja que ridículos la partimos venga peleé no sea cobarde ah que tal deja ya el bebé a que pelee listo de una el esbirro a los golpes en la cara de una vez ah le pego a bowser que caga jaja bowser no donde está que me agarra por la espalda cobarde que le agarra en otros peleamos secret también y todo ahí dos punticos dos punticos también por acá va a atacar al verde al verde jaja 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 todos los monstruos tienen su punto débil listo hágalo realidad ahí vuelve arriba mario eso mario golpe dragón ahí ven muere muere dale uy uy ahí la jugó ahí la jugó a veces tener un poco reflejos también acá porque monstruos están relocos uy uy eso ahí está Este cayó Ahora sí fue Tómalo Tampoco nos vamos a dar ganar ¿Por qué el Luigi antes que se lo va a montar? No señor Tómalo, tómalo Tómalo, tómalo Que Luigi es re fuerte Uy, está, murió Suertes Ah, qué tramposo Ah, trae otro casquito Pues nada También lo rompemos No hay problema No, no, no No, daño él El turbo ocupa Vamos pa'l piso No bailes Ahí caímos Listo Listo Bueno, bueno gente Pues yo creo que hasta aquí Dejaremos este primer capítulo De Mario y Luigi Superstar Saga No olviden que si les gustó Pues dejen su like Compartan con sus amigos Suscríbanse No olviden porque tenemos muchos más videos como este en el canal Si, tenemos varias series Entonces los invito a que vean más series Y muchas gracias por ver a Greco Games Y nos veremos en otra oportunidad Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo